Un par de puntos claros se empieza a notar La derrota acepté, te la puedes quedar Ya yo intenté y en el camino no hay nada especial Antes de acostarse le gusta aprender Y en los week-ends le gusta janguear Es una bellaquita, eso yo lo sé Si Dios lo que sabe yo se lo enseñé Lo que ahora hace contigo Oh, temazo mi gente, estamos aquí iniciando otro episodio de More Música Yo soy Ismael Abid y estoy bien feliz iniciando con mi canción favorita Que todo el mundo ya conoce, especial en compañía de la mujer más guapa Que ha dado el Valle de Antioquia, o sea la señorita Luisa Villa ¿Cómo estás mi amor? Muy bien Ismael, muy feliz de estar aquí contigo Estás en un look muy caribeño, muy Miami Como que, mejor dicho, este hombre está bello hoy Mayamero y Mayamero y también estamos felices porque estamos en compañía De una persona que todo el mundo ya debe conocer Y aquí somos fanáticos de él, estamos hablando del señor Dálex Bienvenidos a More Música Dímelo papi, ya tú sabes, activo, tempranito, contento de estar aquí Relajado, todos frescos aquí, felices nosotros hablando de música Y yo tengo una pregunta para los tres, porque en verdad yo vengo atorado con esta canción especial Desde hace rato, es mi canción favorita Pero también tengo otra canción que no dejo de escuchar últimamente Es Tutu de Camilo con Pedro Capó Y yo quiero hacer una pregunta a ustedes ¿Cuáles son sus canciones que no paran de escuchar de hace días? Esclavo de tus besos de Turizo Yo la tengo pero pegada Me encanta ¿En tu cabeza? Ahora mismo Ajá, ahora mismo No se lo iban a imaginar Es un tema, se llama Perfecto de Favela Es un tubo de Puerto Rico ¿De Puerto Rico? Música balada Brutal Y esa nueva No es nueva, pero Disculpa No es nueva, pero Como que últimamente me paso escuchándola Recomendaciones aquí de nosotros para todos ustedes que están escuchando esto Para que ya saben, vayan por allá y las metan a su playlist de Spotify Así es, bueno Pedro David Torres Pedro David D'Alessio Torres Ah bueno, me faltó el difícil Háblanos un poquito de tus inicios ¿Cómo es eso que naciste en Filadelfia? Sí Y luego te vas a Puerto Rico Yo pensé que eras boricua de nacimiento Háblame de tu nacimiento ¿De dónde eres? Pues mira, yo nací en Filadelfia Pero sabes, de bebé me mudé a Puerto Rico Mi mamá se mudó a Puerto Rico Así que yo soy boricua Nací en Estados Unidos Pero soy más boricua que... O sea, eres americano de casualidad Exacto Nací, solamente nací Pero viví y me crié toda mi vida en Puerto Rico Estudié por allá Me gradué de cuarto año Estudié barbería ¿Cuántos eran en tu casa? ¿Cómo era la combi? Mira, en mi casa éramos... Era mi hermana y yo Éramos dos solamente O sea, estaba mi abuelita Mi mamá Mi hermana y yo Y tus amigos de infancia Háblame cómo fue tu pasado en Puerto Rico Pues mira, mis amigos de infancia en Puerto Rico Del barrio donde yo me crié Pues éramos muchos Y ahora pues solamente quedan dos Por malos pasos y cosas Pues muchos de ellos los mataron Otros cayeron presos Y entonces de todos esos amigos me queda uno Que se llama Lessi Que es como mi hermano Soy padrino de su hijo Así que... ¿De qué barrio eras? ¿La Perla de pronto? No, yo soy del área azul de Juanadía Yo soy del área azul de Puerto Rico Se llama Comunidad Cristina El barrio donde yo me crié Bueno, y entonces De pronto de chamaquito Como les dicen ustedes Ya coreaba Ya te gustaba la música ¿Cómo nació ese gusto? Pues mira, a mí desde los 12 años Pues me gustaba la música Pero yo era bien tímido Y no me atrevía Como que... Me gustaba Pero nadie lo sabía Como que ya yo sabía Lo que yo quería hacer Desde ese entonces Pero no fue hasta los 18 Que me gradué de high school Y todo Que empecé a estudiar barbería Ahí es donde empiezo a grabar Mis primeros temas Y qué sé yo Pero callado O sea, nadie sabía O sea, yo grababa Y nadie sabía callado ¿Tú de niño ibas de pronto Los martes de galería Y todo esto allí en Puerto Rico? En Puerto Rico Fíjate, nunca fui Nunca fui, nunca fui Y todavía están, ¿no? Sabes qué buena pregunta Hay que ver Yo creo que ya no están Bueno, y decidiste irte a Orlando ¿Por qué? Pues mira, cuando decido irme a Orlando Es para buscar un mejor futuro Y entonces tenía Había un productor de allá Magnífico Que llevó a trabajar con nosotros Aquí Que él le gustaba mi música Y me escribió Mira, si te vienes para acá Podemos hacer un par de cosas Entonces como yo vivía Al sur de Puerto Rico Yo no tenía carro No tenía nada Manera de cómo llegar Al área metro Que es donde están Todos los artistas Del género urbano Que han sido exitosos En el reggaeton Todos son de esa área Del área metro Ahí es donde están Todos los estudios En Orlando En Puerto Rico Ahí es donde está todo el mundo ¿Qué pasa? De donde yo soy No había nada Yo no tenía oportunidad De salir para nada De ahí No podía hacer nada Entonces pues yo dije Ok, pues déjame mudarme Para allá A probar suerte Y pues gracias a Dios O sea, pasé mis cositas Al principio normal Como cuando tú te mudas A otro país Solo Yo era solo un chamaquito De 18 años ¿Y cómo te rebuscabas La plata Como para los gastos Y todo? Pues al principio Ya yo recortaba Para ese entonces Pero no tenía Lo que pasa es que Yo estudié en Puerto Rico Barbería Pero la licencia De Puerto Rico No funciona Acá en Estados Unidos De barber Yo no podía recortar En una barbería Solo que así Era como que recortaba Por ahí Así a veces Después me conseguí Un trabajo En Seawar ¿Sabes lo que es Seawar? Claro En los parques Por la noche Limpiando Después de eso Como que me fue No me fue muy bien Y yo regreso a Puerto Rico Otra vez No quiero saber más Nada de Orlando No quiero saber nada Que no fueron nada cositas Porque tú dices cositas Pero en verdad Es una cosa difícil Dormí en la calle Pasé hambre Claro Yo he leído Hemos leído un poco De tu historia Y también pasaste por ese Fuiste a Homeless Sí, sí Llegué a ser Homeless Wow Que pasé hambre Pero normal ¿Sabes? Pues normal Ahora estás aquí hermano Y eso es lo importante Y ese es el mensaje Que todo el mundo Tiene que recatar de esto Porque la gente piensa Que es sencillo siempre Cuando ve una estrella Que ser un artista Es muy fácil Sí, que cuando ve una estrella Cuando ve a cualquier artista Ah, sí, la vida fue perfecta Pero escuchar esto de ti Y eso es lo que queríamos Poder indagar un poquito En cómo ha sido tu inicio Es brutal Porque uno despierta ¿Sabes? Y uno dice Ok, yo capaz Estoy pasando lo mismo Pero quién sabe Lo que va a pasar En 15 años Y eso le da mucho valor A tu carrera Hablame un poco De tus hijos Tienes tres hijos Y eres muy joven Solo tienes 28 años ¿Cuándo pasó todo eso? A eso iba A eso mismito iba ahora Cuando yo me voy Para Puerto Rico Que digo No quiero saber más de Orlando Me fue súper mal No quiero No vuelvo para allá Al carajo Cuando regreso a Puerto Rico Pues Dejé a la mamá De mis hijos embarazada En Orlando Ella estaba en Orlando Embarazada Y yo me vine para Puerto Rico O sea Cuando yo llego a Puerto Rico Es que me entero Que ella está embarazada Y ahí como que yo Wow Anyway Estoy trabajando en Puerto Rico El nene nace Voy Viajo Lo veo Regreso Entonces Cuando llego a Puerto Rico Otra vez de nuevo Sigo trabajando normal Y empecé a juntar dinero Para Cuando el nene cumplió Cuando él cumplió el año Yo me fui Para Orlando de nuevo Y me quedé Ya como Pero estaban como pareja O solo la mamá Sí, estábamos como pareja Exacto Estábamos como pareja Entonces regreso Y empiezo a trabajar En una barbería Que ahí es donde me descubren Ahí ya comienza Ahí empieza tu bendición Como tú mismo lo dices Exacto Ahí es donde empiezo Donde me Me consiguen Donde me ¿Cómo le dije la palabra? Descubren Donde me descubren Y empiezo a cantar Con un dúo No filmen Era Jamie Daleks Wow ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿quién fue el que te descubrió? Tú hablas de descubrir Pero David Torres Tido Que en paz descanse Está muerto Pero él fue el que nos descubrió Y él trabajaba con Darillán Quiniquillán Cuando ellos empezaron También Él los tenía Cuando ellos eran dúo Como que él trabajó con ellos Y entonces Uno de los barberos Fue el que me lo presentó Y ahí inició todo Ahí fue que empezó todo Con este dúo Pero Luego de eso ¿Qué sucedió con tu carrera musical? Después Cuando estoy así con mi dúo Hicimos un par de cositas Llegamos a lanzar un tema Con Cosculluela Que por ese tiempo En YouTube Llegó a los dos millones de views Para aquel entonces ¿Cuál era esa canción? Los temas lento se llamaba Después de eso Hicimos un par de cosas Hicimos nuestro primer disco Que de hecho Lo trabajamos con Ozuna Ozuna todavía no estaba Pegado Pegado por ese tiempo Después de Cuando terminamos el disco A Ozuna Se pegó bien duro Wow Y nosotros Lanzamos el disco Cuando lanzamos el disco Como en menos de un mes Al Al que nos tenía firmado Que era el inversionista Que estaba invirtiendo en nosotros Lo matan Lo asesinan Wow Película de terror hermano Entonces quedan como el comienzo Y quedamos como que en el aire ¿Sabes? Como que imagínate No es lo mismo Y Nada Pasaron ¿Sabes? Sus situaciones Y sus cosas Y Entonces nos separamos Como que decidimos Coger por nuestros caminos Y ahí es donde Llega Rich Music Llega Rich Music Pero antes de eso Algo que me llamó la atención Es que tú Eras El corista De Jay Kiles Exacto Ahí fue el proceso O sea Pasó lo que contaste Luego llegaste a ser el corista De Jay Kiles Exacto No fue como que yo era el corista De Justin Era que cuando llego a Rich Music Pues en lo que yo empecé a soltar música Yo empecé a grabar temas Ajá Pero en lo que yo soltaba música Y eso pues Rich me Como que me dijeron Mira Vete con Justin por ahí Para que Para que cojas piso ¿Me entiendes? Para que ya Yo nunca había viajado para ningún lado No había cantado Entonces me fui con Justin Pero lo que le cabría Fueron como Fueron pocas veces Ok Ahora entiendo Como cinco o seis veces ¿Y cómo fue esa relación? O sea ¿Cómo fue esa relación Dalex-Justin Kiles? Sí Yo a Justin lo conozco desde Orlando Desde allá Entonces ya venía como hace rato La hermandad pues Sí, sí Nos llevamos súper bien Justin es mi hermano Además Justin es barbero Fue barbero ¿También? No, Justin no fue barbero No No, no Y entonces fue tu hermano De ese tiempo ¿Y cómo fue? O sea Cuando llegaste acá Y lo viste acá Y tú dijiste Wow O sea Ahí es donde yo quiero estar Y de la nada Boom Eso fue lo que sucedió Sí, sí, sí Y así pasó Y ya cuando empecé a danzar mis temas Lancé un par de temas Lancé el EP de License to Trap Ahí es donde está puesto para el millón Ok Después le hicimos el Ritmi Que sale el Cannes El Sech Justin Que empezó a sonar por ahí Después yo lanzé un tema Con Alex Rose En el EP de él Ese tema me En Puerto Rico Me empezó a dar a conocer ¿Cuál fue ese tema con Alex Rose? Bebecita yo quisiera Ser el único que te haga venir Claro Y ahí también Yo siento que en ese punto Ahora que mencionas a Alex Fue que comenzó también A verse un poquito El cambio en el género Exacto El cambio en la melodía El cambio en las letras Ahí salió Alex con Toda Con Rauliano Pan Entonces Yo hago Yo Trabajo el EP mío La Nueva Ola Ajá Ahí es cuando Monté el tema Pa' mí con Rafa Monté vuelvo a ver Con Liano Eh Hice Hice Na 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 Con Alex Rose Y Golila X Chris Marshall Hice Victoria con Sech Y Con Dolan S.E.P. Ahí es como que Con pa' mí Y vuelvo a ver Esos fueron los dos temas Que me dieron a conocer Ahí fue la bomba Pero antes de eso Yo quiero que Que me hables un poco Yo sé que Y vamos a llegar allá Dalex Pero quiero agarrarte ahí Y pausarte ahí Porque Hablas mucho De artistas O sea Vienes teniendo también Contacto con ellos Desde tus inicios Pero Desde esos inicios Yo quiero saber Cual era la influencia O sea Que artistas Tú venías escuchando Desde esos tiempos O venías queriendo Trabajar con ellos Y de la nada Boom Ya sucedió Pues mira A mí siempre me inspiró mucho Yo era bien fanático De Wisin y Yandel Wisin y Yandel Y de hecho pues En un tema de los Avengers Sale Wisin Por lo menos Ahora me falta hacer un tema Con Wisin y Yandel Pero Los conocí Están súper activos Hablábamos de hacer algo Así que Vamos a ver si se da Pronto por ahí Yo sé que se va a dar Pero con calmita Y de verdad Eso era lo que yo escuchaba Wisin y Yandel Sayon Mileno Larry Yankee Don Omar Me gustaba de pronto Arcángel ¿Era de tus gustos musicales O no? Sí Arcángel me gustaba Pero yo era más fanático De Wisin y Yandel Wisin y Yandel ¿Tú escuchabas Wisin y Yandel? Sí Me gusta Lo que pasa es que A mí sí me gustaba Más Arcángel Pero tú sabes Qué me pasa con Arcángel Cuando Arcángel salió Al principio ¿Sabes? Mi respeto Pero estoy siendo sincero Cuando Arcángel salió Al principio a mí no me gustaba Ok Es que era un reggaeton Un poco más fuerte A mí no me gustaba Pero ahora Cuando miro atrás Y escucho los temas de él Yo digo Este tipo era que estaba Muy adelantado Para el tiempo Claro que eso es lo que hablamos En unos programas anteriores Tuvimos a Sech Y él Uno de sus influencias Fue Arcángel Y hablamos básicamente Un poco también de eso Y de que De cómo era la música O sea porque luego Cuando Uno Ustedes más que nada Porque yo no puedo hablar Por mí Porque no soy músico Pero cuando ustedes Entienden Y ahora que están en el negocio Y saben cómo se maneja todo esto Caen en cuenta De muchas cosas Que no sabían Para esos tiempos Caen en cuenta De muchos artistas Que en aquel entonces Tú no le hacías ni caso Y cuando tú dices Este tipo estaba duro Que cool en verdad No yo estoy bien contento Porque de verdad Veo una carrera exitosa En tan poco tiempo Luego de tanto trabajo Que has tenido Alex Vemos que Billboard Te ha catalogado también Como uno de los artistas En ascenso En el género urbano En el reggaetón ¿Esperaste tú? O sea como de verdad Como Pedro ¿Esperó en algún momento Que esto sucediera? O sea ¿O lo pensaste así Inconscientemente? ¿Qué te puedo decir? Obviamente Yo trabajé ¿Sabes? Eso era lo que yo quería Para lo que estaba trabajando Pero no es lo mismo Imaginarte lo que esté pasando De verdad Y es una bendición De verdad Es como hacer ese sueño Realidad ¿No? Sí Eres la nueva Él es catalogado Como la nueva Ola del reggaetón O sea Todos sus antecesores Le dieron como El paso A lo que es tu momento Es súper duro Y así se llamaba tu EP Que salió en el 2018 Siento yo que este fue Para mí En el que te puso En mi mapa Y sé que también El que te puso en el mapa De mucha gente de Latinoamérica Que nos está escuchando ahora O sea ¿Cómo fue Hacer este Este primero Este Extended Plate Que ahora fue Y sigue siendo pues Un éxito para tu carrera ¿Cómo fue hacerlo? Pues mira Ese EP lo empezamos Solo Yo no tenía temas con nadie Como que Mentira Te estoy mintiendo Perdóname Eso Lo que te quise decir Es que Eso no iba a ser un EP No iba a serlo Yo simplemente estaba haciendo temas Hice un tema cordiano El mismo día que hice Para mí con Rafa Ese mismo día fue el que hice El tema cordiano Y vuelvo a ver Wow Y entonces cuando yo me di cuenta Que tenía temas con Tenía temas con Raúl Con Liano Con todos los chamaquitos De la nueva ola Ahí fue que yo dije Ese es el nombre Vamos a hacer un EP Vamos a armarlo Y eso fue lo que pasó Y eso fue lo que hicimos Traímos a todos los muchachos Para acá Hicimos como un documental Nosotros corriendo Y aquí Por ahí Vacilando Normal Y salió el EP Que impresionante Porque todos los que él menciona Liano Rabo Alejandro Son los pelados Ahora que me estás contando Iniciaron juntos Prácticamente Todos se apoyaban ahí Y ahora son los que están Dando de qué hablar Y son las estrellas Ahorita del reggaetón Porque quieran o no Son la nueva generación Es el relevo generacional De ya los que Pues tuvieron una carrera Exitosa y grande en el género Es la evolución Como lo decía Sech en la entrevista anterior Que todo es un proceso Empieza de pronto El tema de la tiradera Luego va el trap Luego Comienzan ustedes Con una onda Como más romántica Más dedicable Y van un poco al pasado A esas canciones De Héctor y Tito Que eran tan dedicables Y tan comerciales ¿No? Sí, sí, sí Y yo pienso que Ahora mismo Yo pienso que todavía Falta Ahora falta algo más O sea Nosotros estamos cantando Romántico Pero si te fijas Es algo más Bellaqueo Como decimos nosotros Yo pienso que Falta Una ola que venga Más romántica todavía Todavía ¿Y crees que eso va a pasar? Yo creo que sí Hay un chamaquito en Puerto Rico Que está haciendo música romántica Y está durísimo ¿Quién es? Se llama Jay Wheeler Ok Sí Jay Wheeler Hay que estar pendiente también Porque eso es lo bueno De cuando ustedes se sientan aquí Que me gusta como Que nos digan a nosotros Porque aparte Luis y yo Que somos fanáticos del género Y consumimos Reggaetón Y consumimos todo lo que está sucediendo Toda la gente que nos escucha De diferentes países en Latinoamérica Siempre están pendientes Y quieren saber un poquito más Acerca de cuáles son sus gustos Sus influencias Qué es lo que están escuchando Ahorita mismo Y eso me encanta Dale Estuviste en Cannes También representando A Puerto Rico Siento yo que algo bien importante Para tu carrera también ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y dónde fue que estuviste? Súper durísimo Yo estaba en una gira en Europa Y paré ahí en Cannes En el evento ese que había El Midem Y fue una experiencia súper dura Ahí fue donde saqué el tema Reggaetón en París Que es junto a Osuna y Nicky Young ¿Y cómo fue? Porque llegaste allá Y tú dijiste O sea ¿Te inspiró eso para poder Llegué allí Y había un Writing Camp De Universal Creo que era Ok Si no me equivoco Estuve trabajando con unos productores de allá El chamaco está haciendo un ritmo Era reggaetón Pero No era un reggaetón obviamente Como el que nosotros estamos acostumbrados En Puerto Rico Porque Lo está haciendo una persona Que es de otro lado ¿Me entiende? Él le ha escuchado El reggaetón que le ha escuchado Es el reggaetón que está ahora comercial No es el reggaetón que yo vengo escuchando Desde ¿Me entiende? Que era más Para los parís de Marquesina Y todo eso Eso que pasa Yo estoy escuchando el ritmo Y yo digo Para mí Pero es que esto está muy fresita Para mí Esto está muy Está muy happy Dije Pero Dale vamos a darle Vamos a montar algo Yo dije Vamos a montar algo Que sea bien Que se escuche mundial Lo puse Y me salió el idea Hacho bailando reggaetón en París Y era por lo que estabas viviendo en ese momento Exacto Yo dije Estoy aquí Vamos a hacer algo que se llame Bailando reggaetón en París Lo primero que me salió fue Bailando reggaetón en París Y ya después en base a eso Pues yo monté a los otros Brutal Y hablas de esos Que son los campamentos de composición Que es algo bien interesante Porque de eso me enteré Estando aquí Trabajando en Rich Music Yo quiero que me expliques Y a dónde es en ese tema Porque capaz la gente queda como que ¿Cómo es eso? Sí, mira Un campamento es donde se juntan Varios productores Escritores Y los artistas Y crean música Y ahí comparten, colaboran Y salen las colaboraciones Comparten ideas Exacto ¿Sabes? A mí me parece súper bonito Esa parte de ustedes Porque entre ustedes Los boricuas Se han ayudado demasiado O sea También se ve En otros países Esa colaboración Pero ustedes Se apoyan mucho Los nuevos talentos Los apoyan Y yo pienso Que también Eso es lo que hace Que hoy en día El reggaetón Se escuche a nivel mundial Y el género urbano Tenga la importancia Que está teniendo No tan solo la música Eso es algo Que me gusta mucho De mi raza De los puertorriqueños Que siempre A pesar de todo Siempre hay problemas En todos lados Pero siempre son bien unidos Cuando pasó el huracán Estaba todo el mundo ayudándose Ahora cuando pasó Lo del gobernador Estaba todo el mundo Junto en las calles ¿Sabes? Que es algo Natural de nosotros Eso es como que Sí, eso es una enseñanza Que le da Puerto Rico A toda Latinoamérica Como yo siempre lo he dicho Porque Es un pueblo pequeño Una islita En medio del Caribe Pero que su gente Es muy unida Muy unida Eso que tú dijiste Bien interesante ¿Quién fue el primer Apoyo así grande Que tú sentiste O que tú tuviste En tu carrera? De un artista Es que son muchos Porque por ejemplo De los primeros Que a mí me apoyó ¿Sabes? Desde Gelostal En mi inicio Cuando estaba conmigo Gelostal Ahora Randy De Joey Randy De Joey Randy Farruco Farru O sea Grande Farruco Ahorita hablaste Coscuyuela Coscuyuela grabó Con nosotros Sí Este Zion ¿Sabes? Zion y Lennon ¿No? Jay Álvarez ¿De pronto ha grabado Contigo? Jay Álvarez Jay Álvarez Sí, Jay Álvarez Siempre De hecho yo El año pasado La despedida de año Canté allí Jay Álvarez siempre Hace un party en la casa De despedida de año Allá en Puerto Rico Y me di Mira para que vengas Para casa Y canté allí Brutal Con Jay Álvarez Pues tengo una relación Más allá de la música Y todo eso De amigos Sí, sí Muy bien Cuéntame ¿Con qué artista Te falta Tener una colaboración Con quién te gustaría Que fuera parte De tu proyecto? Wisin Yandel Larry Yankee Bad Bunny Crip Brown Ahí está Ahí está Son influencias también Ok Y yo voy a hablar De algo Bien importante Ya que estamos llegando Creo que a la parte final De este episodio Y es que yo lo dije aquí Dalex Te lo voy a decir a ti Aquí Frente a ti Yo Ismael Muy personalmente Mi álbum favorito Este año Es Climax O sea tengo que decírtelo Lo dije ya en programas anteriores Te lo digo a ti hermano De verdad Ese es mi álbum favorito El que no paro de escuchar Y yo quiero que me cuentes De ese álbum Porque de verdad Si a mí me ha impactado De esta manera Y sé que a mucha gente Le ha impactado Quiero saber todo lo que ha sucedido Detrás de él Pues mira Climax Iba a ser un EP Yo estaba Y Fuimos a trabajarlo En Colombia En Medellín Hicimos un camp En En Medellín Grabamos un par de temas Y entonces Entre esos temas Ahí fue que montamos El remix de Pami Ok Que es una de mis canciones favoritas Y que fue la canción favorita También de mucha gente Más de 300 millones de reproducciones Pegadillas Y visualizaciones O sea Después de ahí Eso fue lo que me ha cambiado La vida Después de eso So Después ya regresamos Seguimos grabando acá Y teníamos tantas canciones buenas Que Dijimos Wow No se pueden quedar fuera Vamos a hacer un disco Y entonces Escuchamos los temas Y eran así Mi estilo ¿Sabes? R&B Más sensuales Y yo dije Macho Vamos a ponerle climax Con 3X Pan Nos tiramos la foto Sin camisa Sudado Así Como si estuviera sudado Mojado Saludos a Bomba Y ese fue esa bomba La bestia Y ese fue el concepto Que quisimos hacer Con este disco Yo creo que es algo Que hacía falta en el género Hacía falta de verdad Yo como fanático Te lo digo O sea Es una Es algo demasiado fresco Gente nueva Los nuevos talentos Del género Unidos En este disco Y de verdad Que me encanta Porque como tú lo dices Yo Lo sentía Pero no es 100% reggaetón Hay mucho R&B Hay mucha lírica Mucha letra Y eso me encanta Y eso Y eso es ¿Sabes? Flow metiendo la mano Porque si es por mí Yo hago un disco De R&B Completo Lento Eso es lo que a mí me gusta Oye Dales Recibiste muchas críticas Por la parte de Ese pedacito Que dice Ahora tengo relaciones Sin condón contigo ¿Cómo fue eso? Si ya tú sabes Me empezaron a teaguear Páginas de Ni me acuerdo Yo creo que eran de Venezuela O algo así No me acuerdo Pero Y de Panamá también Si también Ahí te dio todo el mundo Por ese tema Pero Ahora soy yo El que se lo pone Sin condones Y él ya no lo puede evitar Pero en realidad Pues Era lo que yo me estaba basando Es que Ahora yo soy El que te lo pone Sin condones Una persona tiene relaciones Sin condones Tú no tienes relaciones Sin condones Con cualquier persona Tú tienes relaciones Con tu pareja Exacto Y eso es a lo que yo me refería Que es un punchline O metáfora No sé cómo es que le dicen Pero Sí una metáfora Que al final es entendible Porque sinceramente es así O sea aquí Cualquiera que tiene una relación O que tiene una pareja Pues no va a estar poniéndose en condón Para tener relaciones Con ellas en tu casa ¿Sí me entiendes? Exacto Ey Dales Se hizo muy corto Este tiempo De verdad 25 minutos pasaron volando Tratamos de sacarte La información más importante Luisa A mí me faltaron muchas preguntas Proyecciones a futuro ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? Pero después te vamos a tener por aquí Para que nos cuentes O la puedes decir ahí rapidito ¿Qué es lo que puedes? ¿Cómo te ves? ¿Cuánto le ponemos? Es que ese hombre va volador 2020 pues ya No, no, no Bueno, sí 2020 Yo me veo papi llenando estadios Bien grandes Ya tú sabes Que bueno De verdad me encanta tu energía Me encanta tu actitud Me encanta el artista que eres Gracias En serio Te mereces esto y muchísimo más Y sé que así va a ser Gracias por acompañarnos aquí en More Música Gracias Luisa también Por estar aquí conmigo Gracias mi amor Feliz de conocer tu historia Muy, muy, muy bonita Y sos un ejemplo de sacrificio De tenacidad Y los sueños sí se cumplen Con disciplina Claro que sí Ese fue Dalex mi gente Este fue otro episodio más Recuerden siempre Compartir Siempre darle like Siempre suscribirse A todas nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo More Música Gracias a todos Saludos Nos vemos More Música Dímelo Música refrescante Bebé Chao Uuuh